Muy buenas, estoy por aquí en directo con toda la gente del chat y lo que vamos a hacer hoy es la lista de los 30 jugadores que están nominados al Balón de Oro 2021. Vamos a dar el ganador, yo voy a dar mi opinión, vosotros vais a dar la vuestra y los vamos a situar en un tier maker. Los 30 jugadores los vamos a colocar pues de abajo hacia arriba y a ver quién es el campeón, ya te digo. Va a ser mi opinión pero también voy a contar con la vuestra, vamos a hacer encuesta y al final cuál es el resultado definitivo. También voy a mirar estadísticas, así que vamos a intentar que quede de una manera más o menos razonable sin que nos tiren mucho los sentimientos tanto a mí como a vosotros. Si os gusta este tipo de vídeo dejad un like, suscribiros al canal y nada, vamos a empezar a ver cómo queda la cosa. Y yo creo que vamos a empezar por Aspilicueta, que está bien Aspilicueta para empezar. 32 años, en lo que llevamos de temporada lleva 8 partidos de Liga, 2 de Champions, 1 de Supercopa, está siendo titular en todos los partidos prácticamente. Esta temporada, vamos a ver la pasada, porque hay que recordar que es del año 2021, no de la temporada 21-22 sino del año 2021 en general. Y la temporada pasada, ¿qué hizo? Pues con España llegar a las semifinales de la Eurocopa, cuidado porque eso está muy bien. Y además los 5 últimos partidos, no 4 perdona, siendo titular empezó como suplente de Marco Llorente pero al final acabó siendo titular. En la Champions la ganó con el Chelsea, además jugando como titular. Y en la Premier, pues lo jugó prácticamente todo, además siendo el capitán del Chelsea. Yo creo que hay que valorar todo esto. Y además la FA Cup llegó a la final pero la perdió. Y la FL Cup se quedó en cuarta ronda. Y yo a Aspilicueta lo pondría entre el 11 y el 15. Luego ya lo ordenamos, yo que sé, que si el 12, el 13, pero bueno, yo creo que entre el 12 y el 15 está bien. Vamos a pasar con Nicoló Varela, que voy a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué hizo la temporada pasada y qué está haciendo esta. Los títulos que ha ganado y tal. Esta temporada lleva 8 partidos de Liga, 3 de Champions, lo juega todo, 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 como titular además. Lleva un montón de asistencias este año, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 asistencias en 8 partidos y un gol, ¿eh? Para un jugador que es centrocampista. En Champions también es titular indiscutible. Luego la temporada pasada, ¿qué tal? La temporada pasada pues lo jugó todo. Además ganó la Eurocopa con Italia. Dato muy importante porque cuando hay Eurocopa o Mundial eso se valora mucho. En la Champions se quedaron en la fase de grupo. Ahí la verdad es que sí que fue un poco más de pinchada. Luego en la Nations League quedaron terceros. Ganaron a Bélgica. Y en la Liga pues lo juega todo. Básicamente lo juega todo. Y en la Copa semifinales. No está nada mal, ¿eh? El año pasado ganó la Eurocopa y la Liga. Le pasó un poco de factura a la Champions, ¿no? Que el Inter se quedó fuera en la primera ronda. Pero hombre, yo creo que debería de estar aquí incluso por delante de Azpilicueta. En el top 10 quizá no, pero en el 11 y el 15 sí, ¿no? Benzema. Mira, Benzema lo vamos a dejar para el final porque mucha gente lo considera candidato al Balón de Oro. Y para darle un poquito de emoción lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Bonucci. Bonucci. Que este año pues lo está jugando todo. Además todos los minutos, excepto contra el Torino que fue suplente. Que a saber por qué sería suplente. También está jugando en Champions. Pero bueno, estos datos, los más importantes son los de la temporada pasada. Los de este año tampoco son muy relevantes. Aunque cuenta todo el año, ¿eh? Ganó la Eurocopa con Italia. Que ya sabéis que son muy importantes. En la Champions llegó a los octavos de final. Luego, en la Nations League quedó tercero, igual que Nicolò Varela. En la Serie, la Juve al final quedó cuarto, si no recuerdo mal. Tuvo problemas, ¿eh? Durante la temporada pasada. Tuvo el coronavirus, problemas musculares. Pero bueno, fue jugando mayormente toda la temporada. Ganó la Supercopa de Italia al Nápoles. Y en la Copa de Italia también la ganó al Atalanta. A ver, por datos, yo creo que Bonucci supera a Apilicueta también. Así que lo vamos a poner aquí también, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa que creo que es más justa. Bonucci se va a quedar entre el 11 y el 15. Porque yo creo que tiene que estar ahí. Y a Apilicueta lo vamos a bajar al 16-20, sí. Yo creo que sí. Bruno Fernández lo vamos a dejar también para el final. Porque también seguramente será uno de los 5, 6, 7 candidatos al Balón de Oro, ¿no? Creo yo. Vamos con Ciellini también. 37 añazos, ¿eh? Y nominado al Balón de Oro. ¡Ole ahí! Me gusta mucho Ciellini, ¿eh? Es del típico central que a mí me gusta. Ciellini que esta temporada, pues, lo juega todo junto con Bonucci. Yo creo que van a ser, sinceramente, muy parecidos. Muy, muy parecidos. En cuanto a estadísticas y en cuanto a títulos y en cuanto a todo. Bonucci y Ciellini. En la Eurocopa, pues, lógicamente también la ganó. Era la pareja de centrales. Bonucci y Ciellini. En la Champions League llegó a los octavos de final. Igual que Bonucci. Es que, claro, mirar a Ciellini es mirar a Bonucci. O sea, es lo mismo. Es que es lo mismo. Aunque, mira, en la Nations League se lesionó. Jugó solo dos partidos. El tercer y cuarto puesto no lo jugó. Las semifinales sí que jugó 45 minutos. En la Liga tuvo muchas lesiones. Yo, personalmente, creo, así a ojo, que Bonucci ha jugado más partidos que Ciellini. Yo, quizá, a Ciellini lo pondría aquí. Básicamente, porque ha jugado menos partidos. Ha tenido más problemas con las lesiones. Aunque, una cosa te digo. A mí me gusta más Ciellini que Bonucci. Como prácticamente es lo mismo, al 95%. Lo vamos a poner a la vez y ya está. Cristiano. Cristiano lo vamos a dejar para el final también. No creo que sea un candidato claro a ganar el Balan de Oro. Pero, bueno, también como es así de los favoritos. Lo vamos a dejar para el final. De Bruyne. Lo vamos a dejar también para un poquito más adelante. Vamos con Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Que, bueno, el año pasado estuvo en el Milan. El Milan se clasificó para la Champions después de tantísimos años sin haber estado. Este año que está teniendo problemas. De hecho, creo que no lo lleva muy bien lo de ser suplente de Ceylor. Ha jugado solo 4 partidos de Liga en 10 jornadas. Sí que es cierto que los dos primeros no jugó porque era un fichaje reciente. Pero cuidado, ¿eh? Luego la Supercopa la perdió contra el Lille. Aunque él no jugó. Jugó Ceylor. Pero, bueno, ya estaba en el equipo. Que podría tener un título y no lo tiene. En la Champions solo ha jugado un partido. Donnarumma está jugando poco este año, ¿eh? Ceylor, cuidado. Ceylor, cuidado. Y el año pasado, pues igual que todos los italianos, ganó la Eurocopa. Además fue el mejor jugador de la Eurocopa, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. En la Europa League llegó a los octavos de final, un poco decepcionante para ser el Milan. Pero, bueno, te eliminó el Manchester, es razonable. En la Nations League ha quedado tercero con Italia. Y en la Liga fue el portero titular del Milan. Y el Milan se clasificó para la Champions después de tantos años. El Milan que quedó tercero, si no recuerdo mal. Y la Copa de Italia se quedaron eliminados en los cuartos. Y claro, por datos, es un poquito más flojo que los otros. Pero es que ser mejor jugador de la Eurocopa, eso tiene mucho peso. Y yo creo que nada más que por ser el mejor jugador de la Eurocopa, debería estar entre los 10 primeros. Tengo dudas entre aquí y aquí. 4, 10, 11, 15. Es que ahora ya no tanto, pero antiguamente, cuando había un Mundial o una Eurocopa, bueno, el Mundial sobre todo, quien ganaba el mejor jugador de la Eurocopa o del Mundial, era muy candidato a ser Balón de Oro. Pero mira, como este año no está jugando mucho y realmente títulos no ha ganado ninguno, o sea, con clubes, con Italia sí, lo voy a poner en el 11-15, ¿de acuerdo? Vamos con Phil Foden. Phil Foden que tiene tan solo 21 añitos en la Premier League, que al principio estaba lesionado, pero bueno, si todo va bien, en principio es titular del Manchester City. Buen jugador, Phil Foden, me gusta mucho. Y de momento ya está, solo eso de la Premier, esta temporada. Ah, bueno, y la Champions, y la Champions que está siendo suplente en los dos primeros partidos y en el tercero sí que fue titular. Y a ver, el año pasado 28 partidos en Liga, 13 en Champions, en la Eurocopa que llegó a la final, que eso también hay que tenerlo en cuenta, no la ganó, pero llegó a la final, aunque, aunque solo fue un partido titular, creo, por lo que veo aquí, no, dos, y otro suplente. Luego la Champions League llegó a la final y la perdió contra el Chelsea, con el Manchester City. Perdió la final de la Eurocopa y perdió la final de la Champions. Pobrecillo, eh, Phil Foden. En la Premier League, pues, quedó primero con el Manchester City. Además, jugando bastante. De 38 partidos, 17 como titular, y en las Copas llegó a la semifinal de la FA Cup, ganó la Liga, la EFL Cup, y jugó la final de la Champions y la final de la Eurocopa. O sea, dos finales y dos títulos. Lo que pasa que no ha sido titular indiscutible, pero juega bastante. Vale, yo quizá lo pondría en 21-25, pero la mayoría me decís 26-30. Vale, pues lo vamos a poner en 26-30, aunque luego a lo mejor lo recolocamos, ¿vale? Vamos con Gerard Moreno. Bueno, aquí voy a tener problemas para ser objetivo porque Gerard Moreno me gusta mucho. 29 añitos, campeón de la Europa League contra el Manchester United, cuidado. Y esta temporada, que ha tenido problemas, pero bueno, si no tiene problemas, es titular indiscutible. La Supercopa la ha perdido en los penaltis contra el Chelsea, pero marcó gol. En la Champions solo juega un partido, pero por lo mismo que los que se ha perdido en los de Liga. Y el año pasado, cuidado, porque en 33 partidos marcó 23 goles. Son muchos goles. Muchos. Y además Gerard Moreno no jugaba como delantero centro la mayoría de los partidos. Jugaba de extremo. Bueno, aquí lo estáis viendo, extremo, extremo, extremo. Y aún así, sin ser delantero, puro, por decirlo así, metió 23 goles. La Europa League la ganó al Manchester United, con la tanda de penaltis más larga de la historia. En la Liga, el Villarreal quedó séptimo para jugar la Conference, pero al ganar la Europa League juega la Champions. Y en la Eurocopa, pues, llegó a las semifinales con Italia. O sea, contra Italia, mejor dicho. Yo, Gerard Moreno, creo, debería de estar en el 16-20. Vosotros habéis votado 21-25, pero el 16-20 está también con muchos votos. Vale, 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 vale. Habló la comunidad. Lo vamos a poner en el 21-25. Voy a hacer caso, pero que sepáis que me duele. Lo voy a poner por debajo. Porque creo que Aspilicueta, en cuanto a títulos, hizo más méritos. Vamos con Jalancio, que lo vamos a dejar para el final. El grande de Haaland. Jorginho lo vamos a dejar también para el final. Ojo el final, eh, lo que se viene luego. Harry Kane, que esta temporada en la Premier lleva solo un gol y una asistencia. Es poquito, eh, para ser el delantero centro del Tottenham. Titular, indiscutible. En la Carabao Cup han pasado de ronda. Ganaron 4-5 al Wolves en los penaltis. Pero bueno, es que esta temporada, en verdad, tampoco... Más que nada ver lo que está jugando, porque nada más. La temporada pasada llegó a la final con Inglaterra de la Eurocopa, siendo el delantero titular. Marcó 4 goles. No está mal, 4 goles. En la Europa League se quedaron eliminados en los octavos, como siempre. El Tottenham siendo decepción en la Europa League. En la Nations League nada. Y la temporada pasada en Liga, que lo jugó todo. Todo, absolutamente todo. La final la perdió contra el City, que antes lo hemos visto. La final de la Copa, de la Carabao. Y marcó un total de cuántos goles, que no me he dado cuenta. 23 goles en 35 partidos. Muchos goles, eh. En total, 33. Muchos goles, eh. Harry Kane a mí me gusta mucho. Me parece un delantero muy bueno. Pero creo que por méritos, ha hecho menos méritos que Gerard Moreno. Aunque ha marcado muchos goles, también. Y yo lo pondría aquí. 26-30. ¿Qué opináis vosotros? Vale, vosotros habéis votado 21-25. Y venga, va, os lo compro. Porque Harry Kane y Gerard Moreno, los dos marcaron 23 goles en Liga. Los dos quedaron más o menos igual clasificados también. Aunque el Villarreal ganó la Europa League. Pero España se quedó eliminada en semifinales. Inglaterra ganó la final. Así que yo creo que más o menos, en cuanto a títulos. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y lo que pierde uno lo gana el otro, ¿no? O sea, están parejos, ¿no? Canté. 30 añitos. Esta temporada que, bueno, ha tenido dos lesiones. Vamos a ver los datos de la temporada pasada, que son los importantes. Jugó 30 partidos en Liga. 13 en Champions. Llegó a los octavos de final con Francia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Fue un poco de excepción Francia. La Champions League la ganó. Y creo que fue el mejor jugador de la final. La Nations League no estuvo convocado por coronavirus. Ojo, no ganó ese título. Y la Premier League, el Chelsea, que finalmente quedó tercero. Bueno, la FA Cup, que la perdieron en la final contra el Leicester. Y la FA Cup, que quedaron en la cuarta ronda. Con Canté pasa una cosa que es buenísimo, pero creo que tampoco ha hecho tantos méritos deportivos. Francia fue decepción. O sea, lo único que tiene Canté realmente es la Champions. O sea, no tiene nada más. Como en mi opinión, me da igual. Me da igual que sea un popular opinión. 16-20. Lo voy a poner por debajo de los italianos. Y ya está. Yo valoro mucho los títulos. Y para mí la Eurocopa tiene mucho valor. Cajaer. 32 años. Un jugador de Dinamarca. Tenía que haber, yo creo que como mínimo, en el top 30. Además, Cajaer suele jugar casi siempre en el Milan. Como vemos, esta temporada está jugando. A no ser que tenga alguna lesión o lo que sea. El año pasado llegó a las semifinales de la Eurocopa con Dinamarca. Ojo. Dinamarca fue la selección revelación de la Eurocopa. Que eso se valora muy poco. Y además Cajaer fue el capitán. Que eso también es un punto, quieras que no. Y otro punto muy a favor de que Cajaer esté en esta lista. En la Europa League no, porque los eliminó en octavos el Manchester. Otro punto muy a favor de Cajaer es que el Milan quedó tercero en la liga. Y se clasificó para la Champions después de no sé cuántos años. Creo que siete. Sin jugar la Champions. A todo esto, Cajaer, ¿me gusta? Sí. Pero realmente no ha ganado nada. Y yo creo que es justísimo que esté entre los 30 primeros. Pero creo que debería estar aquí. 26-30. Creo que el premio para Cajaer es que se le haya reconocido lo de su selección y lo del Milan. Pero 26-30 yo creo que es correcto. Vale, vamos con el siguiente que es Lautaro Martínez. Lautaro, 24 añitos. Esta temporada, cuidado, ¿eh? Siete partidos de liga, cinco goles. Cuidado, nada mal. Pero en Champions todavía no se ha estrenado. Pero en liga ha empezado bastante bien. Y eso que el primer partido se lo perdió por lesión. Y el año pasado marcó 17 goles. El Inter fue campeón de liga. Pero claro, le pasa lo mismo que a todos los jugadores del Inter. Que fue decepción. Se quedó eliminado en la primera ronda. Que para ser el Inter, pues, es un palo. La verdad es un palo. En la liga, pues, fue campeón. Y además, pues, jugó prácticamente todo. De 38 partidos, 30 fue titular. La Copa de Italia se quedó en las semifinales. Y ganó la Copa América con Argentina. Y claro, aquí pasa lo mismo que con Varela, Cellini, Bonucci. Yo le doy mucha importancia a la Copa América. Igual que a la Eurocopa. Y claro, teniendo en cuenta que el Inter ganó la liga. Y que Lautaro ganó la Copa América. Y marcó 17 goles, ¿eh? Es que marcó 17 goles. Vale, lo vamos a poner en 16-20. Que es lo que decís la mayoría. Y creo que me parece bien. A ver, pensad que la lista es muy difícil de hacer. Y luego, a lo mejor, he puesto a Bonucci aquí. Y al final acaba aquí. Yo que sé. O sea, de momento no se ha ordenado así. Y luego ya veremos, ¿vale? Vamos, le voy a dar dos que lo vamos a dejar para más adelante. Luis Suárez. Que esta temporada llevaba 8 partidos de liga. 4 goles, 1 en Champions. Y la temporada pasada marcó 21 goles. Que está muy bien. 21 goles en 32 partidos. Ganó la liga. En la Champions un poquito de pinchada. Porque fueron octavos de final. Luego, la Copa del Rey se quedó en la segunda ronda. Y en la Copa de América en cuartos. Y yo a Luis Suárez, por mucho que haya ganado la liga. Y por mucho que haya metido 21 goles. Que ojo, que tiene mérito. Creo que la Copa América, creo que la Champions le castigan un poco. Yo lo pondría en el 26-30 a Luis Suárez. Pensando lo mejor, lo podemos poner a la altura de Gerard Moreno y Kane. Sí, lo vamos a poner a la misma altura. Vale, vamos con Lukaku. De momento, 7 partidos. 3 goles en Liga. 2 en Champions. 1 gol. 36 partidos el año pasado. 24 goles. Son muchísimos goles. Lautaro marcó 17. Y Lukaku 24. 10 asistencias además, que están muy bien. En la Eurocopa se quedó eliminado en los cuartos de final con Bélgica. La Champions se quedó en la primera ronda afuera con el Inter. En la Nations League quedaron en semifinales, o sea, eliminados contra Francia. Y en el tercer y cuarto puesto ni jugó. Y en la Liga, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que gano la Liga. Y en la Copa, semifinales. Y claro, en cuanto a méritos, yo creo que Lukaku el año pasado jugó mejor que Lautaro. Pero Lautaro consiguió la Copa América. O sea, tiene un título más que Lukaku. Bueno, lo vamos a dejar a la altura de Lautaro, ¿vale? Los dos. Yo creo que ya ha llegado la hora de poner uno en el top más arriba, ¿no? Y uno de los que creo que debe estar en el top arriba va a ser, va a ser, va a ser... Mira, Bruno Fernández. Vamos con Bruno Fernández. Tiene 8 partidos, 4 goles de la temporada. Pero bueno, es un jugador que no es delantero. Juega de medio centro ofensivo. Y la temporada pasada marcó 18 goles, que es una auténtica locura. Pero aparte ya de los goles y las asistencias, 11 asistencias, es lo influyente que es este jugador para Manchester United. Es que Bruno Fernández es medio Manchester United, sin exagerar. Pero claro, luego en la Eurocopa se quedó en octavos fuera con Portugal. En la Champions se quedó fuera en la fase de grupos. Aunque llegó a la final de la Europa League, que la ha perdido contra el Villarreal. Pero bueno, llegó a la final de la Europa League. ¿Qué más? Y en la Premier, que quedaron segundos. Y en la FA Cup, cuartos. Y en la Carabao, semifinales. O sea, realmente ganar, 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 no ganó nada. Y claro, si fuese por títulos, Bruno Fernández tendría que estar aquí. Así de claro. Pero claro, ¿cómo separas el rendimiento de los títulos? Porque yo creo que Bruno Fernández, en cuanto a rendimiento, debería de estar o aquí o aquí. Pero claro, es que si miras los títulos, estás poniendo en el 4-10 un jugador que no tiene nada. O sea, no ha ganado nada. Cero cosas, ha ganado. Vale, vosotros estáis votando 11-15. Y me parece bien, porque creo que la selección le baja. Le baja de puesto. Y en el top 10 hay muchos jugadores buenos. Vamos a ir con Salah. Que esta temporada lleva ya 7 goles en Premier y 5 en Champions. Es una burrada. Para un tío que no es ni delantero, que juega por la banda, este año ha empezado muy a tope, pero la temporada pasada no estuvo tan a tope. A ver, 22 goles está muy bien. Bueno, más que nada que el Liverpool el año pasado no estuvo muy fino. Marcó 6 goles en Champions. Se quedó eliminado en los cuartos de final. Y en la Premier, que bueno, lo jugó todo prácticamente. Y marcó 22 goles. La Community Shield la perdieron contra el Arsenal. En la FA Cup quedaron eliminados en cuarta ronda. Y la Carabao en cuarta ronda. Y en Liga, que quedaron finalmente cuartos. Sí que es cierto que él fue muy influyente en el rendimiento del equipo, en cuanto a goles, sobre todo. Asistencia no tanta a 5. Pero el equipo no estuvo quizá a la altura, ¿no? Yo lo pondría aquí, 21-25. Sé que no estáis de acuerdo mucho, pero yo creo que está bien ahí. Vamos con Mahárez. Que esta temporada lleva 6 partidos, un gol, 3 asistencias en Champions. Hay 3 goles en Champions. Juega todos los partidos de titular en Champions, pero en Liga no. De hecho, en Liga juega poco, ¿eh? De 8 partidos solo ha jugado 2 como titular, Mahárez, esta temporada. La Community Shield la perdieron contra el Leicester, la final. Y vamos a ver la temporada pasada. Marcó 9 goles, 6 asistencias, 27 partidos. En Champions, 12. 4 goles, 2 asistencias. Prácticamente todos los partidos como titular. De 13 jugó 9 como titular. En la Premier League, de 37 partidos, 23 como titular. En la Premier, rota bastante, ¿eh, Mahárez? Bastante, bastante. Es como que en Champions sí, pero en Liga no. En la FA Cup se quedó eliminado en las semifinales y la Carabao la ganó al Tottenham. O sea, realmente ganó la Liga y la Carabao. Y en cuanto a goles y asistencias, tampoco dio mucho. A ver, no está mal, pero... Yo quizá lo pondría aquí. Con Gerard Monero, Luis Suárez, Kane, Salah y Mahárez. La mayoría votáis 26-30. Vale, y además, yo si os digo la verdad, es lo que tenía pensado. 26-30, así que me parece bien. Vamos a ir con Pedri, que esta temporada, bueno, ha estado lesionado, pero ha jugado dos partidos como titular, pero bueno, este año tampoco importa mucho. Y Pedri, que la temporada pasada jugó 37 partidos, 3 goles, 3 asistencias, aunque bueno, tampoco es su función, ¿no? Meter goles y dar asistencias. 7 en Champions. En la Eurocopa llegó a las semifinales con España y además fue el mejor jugador joven de la Eurocopa. En la Champions League se quedó en octavos. En los Juegos Olímpicos llegó a la final contra Brasil, que eso también, bueno, pues es un punto a favor. La Nations League no la ha podido jugar por lesión. Y en Liga quedó tercero con el Barça. Y la Copa del Rey la ganó. Y la Supercopa la perdió. O sea, llegó a la final, pero la perdió contra el Athletic Club. Yo lo pondría quizá en el 21-25. ¿Vosotros qué pensáis? Vosotros votáis 26-30 la mayoría. Así que lo vamos a dejar así. Pero me duele un poco verlo tan abajo porque... Final de los Juegos Olímpicos. Semifinales con España. Una Copa del Rey. En Liga Tercero. Además, siendo un jugador importante. Pero claro, si lo comparas, Márez tiene más títulos. Foden tiene más títulos. Bueno, lo dejamos ahí y ya está. Vamos con... Mira, De Bruyne, ¿vale? Vamos con De Bruyne. Sí, que me apetece De Bruyne. Que esta temporada lleva cinco partidos, dos goles. Ha tenido una mini lesión, que es el periodo de jornadas. Pero bueno, que si todo está bien, es titular indiscutible. Perdió la final contra el Leicester. Que bueno, esto ya lo hemos visto con todos los del City. Y vamos al año importante que es la temporada pasada. 25 partidos, 6 goles, 12 asistencias. En la Eurocopa se quedó eliminado en cuartos contra Italia. La Champions League perdió la final contra el Chelsea. La Nations League ha quedado cuarto, eliminado contra Italia. O sea, perdió contra Italia. Y en la Premier, que el año pasado tuvo bastantes problemas con las lesiones. Se perdió muchos partidos. O sea, de 38 jornadas jugó 23 partidos. En la FA Cup llegó a las semifinales y ganó la Carabao. Y claro, yo De Bruyne es un jugador que creo que es para estar en el top 10, pero quizás su temporada no ha sido de top 10. De Bruyne lo vamos a poner en el 11-15. Mira, lo voy a dejar así y luego me lo pienso, ¿vale? Aquí sobra uno, pero luego entre todos decidimos quién sobra. Mira, vamos con Haaland, que esta temporada lleva 9 goles en Liga, en 6 partidos. Un total de 13 goles en 10 partidos. Es brutal, ¿eh, Haaland? La Supercopa Alemana la perdió contra el Bayern, 1-3. Y la temporada pasada marcó 27 goles en 28 partidos. En total, 41 goles en 41 partidos. En Champions llegó a los cuartos de final, pero bueno, le eliminó el City. La Copa Alemana llegó a la final y la ganó contra el Leipzig. O sea, ganó la Copa, tiene un título. Oye, pues mira, algo es algo. También perdió la Supercopa la temporada pasada contra el Bayern, dos años seguidos. Y en la Nations League, pues mal. Pero aún así, en la Nations League, 4 partidos, 4 goles. No, 3, 4, 5... No, 4 partidos, 6 goles. Es un caso un poco parcial de Bruno Fernández, que su club quizá no ha estado tan bien, pero claro, es que él individualmente, yo creo que Haaland tiene que estar en el top 10. Yo lo metería en el top 10. Es que es muy bueno. Mira, vamos con Sterling. Esta temporada, 8 partidos, un gol. Además de 8 partidos, solo ha sido titular en 3. Sterling, tengo que decir que es un jugador que tuvo una época que estaba muy, muy a tope, pero ha ido perdiendo un poquito el ritmo. En la Eurocopa tampoco me gustó mucho, eh. Sí que es cierto que jugó todos los partidos como titular y marcó 3 goles. En la Champions llegó a la final contra el Chelsea y la perdió, como todos los del City. Perdió también la final de la Eurocopa, como todos los ingleses. Y ganó la Premier. Claro, es que nada más que por títulos, en la Premier jugó 28 partidos como titular y un total de 36 partidos. Llegó a las semifinales de la FA Cup y ganó la Carabao. Claro, Sterling pasa como Phil Foden y tal. Final de la Eurocopa, la pierdes. Final de la Champions, la pierdes, pero ganan la Liga, ganan la Carabao. Goles, tampoco ha metido mucho, ¿no? ¿Cuánto eran? 10 goles y 8 asistencias. Yo creo que aquí está bien. Ah, la mayoría ha votado 26-30. Luego a lo mejor lo cambio, pero de momento lo voy a dejar ahí. Pero vamos a poner alguno del top ya. Mira, vamos con Mbappé. Mbappé. Que Mbappé este año lleva 10 partidos en Liga, 5 goles, 3 en Champions, un gol, pero perdieron la Supercopa contra el Lille. Bueno, es un dato que la Supercopa hay gente que no la valora, pero bueno, mira, es un título, la Supercopa que está ahí. El año pasado marcó 27 goles en 31 partidos, muy bien, y en total 47 partidos, 42 goles. No llega al nivel de Haaland, o sea, marcó un gol más que Haaland, pero Haaland eran 41-41 y él es 47-42. O sea, tiene un peor ratio, un poquito de peor ratio. En la Eurocopa llegó a octavos con Francia, la Champions se quedó limitada en las semis, en la Nations League la ha ganado, robando a España y en Liga que jugó 31 partidos, 27 como titular. Y la Copa de Francia que se la ganaron al Mónaco, 2-0, y la Supercopa que la ganaron. Y yo creo, sinceramente, al mismo nivel que Haaland, pero yo creo que incluso Haaland es más importante para el Borussia que Mbappé para el PSG. A ver, vamos con Mason Mount, que este año lleva 6 partidos, ningún gol, una asistencia. En la Premier, 36 partidos, 6 goles, 6 asistencias. En la Champions, bueno, en total, 54 partidos, 9 goles, 9 asistencias. Llegó a la final con Inglaterra, la perdió, como todos los ingleses. Ganó la final de la Champions con el Chelsea. La Nations League, mal, y la Premier quedó tercero con el Chelsea. La FA Cup la perdió contra el Leicester, la final, y la FA Cup perdió la cuarta ronda, o sea, quedó en la cuarta ronda eliminado. Pues, 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 al mismo nivel que cante, más o menos, eh. 16-20. Mira, vamos con Modric, vamos con Modric. Modric, este año que lleva 5 partidos, y 3 en Champions. El año pasado jugó 35 partidos, 5 goles, 3 asistencias, 12 partidos en Champions. En la Eurocopa se quedó eliminado en octavos. Jugó bien, por eso la Eurocopa a Modric, pero bueno, se quedó eliminado en octavos contra España. En la Champions llegó a las semifinales. En la Nations League nada, no pasaron de la primera ronda. Y en Liga quedó segundo con el Madrid. Y la Copa del Rey, tercera ronda, y Supercopa en las semifinales. A ver, en cuanto a colectivo, Modric, mal. Y en cuanto a individual, yo creo que Modric, en general, sorprendió a la gente porque yo creo que la gente en general, yo el primero, no se esperaba que Modric iba a rendir bien. O sea, tan bien como rindió. Pero me sorprende, me sorprende que Modric esté en el top 30. Y diciendo esto, lo meto aquí, porque si me sorprende que esté en el top 30, vamos con Neymar. 5 partidos, un gol esta temporada. El año pasado jugó poco, 18 partidos solo, 9 goles, 9 en Champions, 6 goles, llegó a las semifinales de la Champions, un montón de lesiones, el año pasado. Es que Neymar se pierde en muchos partidos, casi siempre. La Copa de Francia la ganaron contra el Mónaco, pero él no la jugó, pero bueno, se la dieron igual, lógicamente. Solo jugó 3 partidos de Copa, Neymar. La final de la Supercopa se la ganaron al Marsella. La Copa América la perdieron contra Argentina. Así que Neymar quedó subcampeón de Liga, subcampeón de Copa América, semifinales de Champions, campeón de Copa y campeón de la Supercopa. Pero claro, jugó muy poco, Neymar. 31 partidos, 17 goles. O sea, yo Neymar lo pondría en 11-15. Es que claro, no ha jugado ni la mitad de partidos de la Liga. Es que se perdió media temporada, aunque bueno, llegó a la final de la Copa América con Brasil, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que hay jugadores que se merecen más que él estar en el top 10. Mira, vamos con Jorginho, ¿vale? Esta temporada lleva 7 partidos, ganó la Supercopa de Europa contra el Villarreal en los penaltis la temporada pasada. 28 partidos, 7 goles, una asistencia en la Premier. En total, 43 partidos, 8 goles. Ganó la Eurocopa con Italia, que ya sabéis que yo personalmente valoro mucho los títulos internacionales. Ganó la Champions contra el City. En la Nations League han quedado terceros. y en la Premier League quedaron terceros y perdieron la FA Cup contra el Leicester. Y yo, Jorginho, lo pondría... Lo voy a poner en el 4-10 a Jorginho. No sé qué pensáis vosotros. Vale, la mayoría estáis de acuerdo conmigo. 4-10, pues ya está. Jorginho, 4-10. Vamos con Cristiano. 5 partidos, 3 goles en Premier. En total, 8 partidos, 5 goles esta temporada. Y la temporada pasada que en la Eurocopa se quedó eliminado en octavos. Aún así, marcó 5 goles en la Eurocopa, que no está mal. En la Champions quedó eliminado en octavos y en la Serie A quedó... Bueno, y la Juve que quedó en cuarta posición. Ganó la final de la Supercopa al Nápoles y ganó también la Copa de Italia. Y en total marcó 36 goles en 44 partidos. que son muchos goles. Creo que no es candidato a ganar el Balón de Oro y de hecho, yo lo pondría en el 4-10. Un caso parecido al de Haaland o Mbappé. Muchos goles, rendimiento muy influyente en su club, pero ya está. 4-10. Vale, la mayoría votáis 4-10 también. Yo creo que es justo. Vamos con Rubén Díaz, que lo juega absolutamente todo con el City, incluso algunos partidos es capitán. La final de la community que la perdieron. Bueno, es que esto, como todos los jugadores del City, es que hay muchísimos jugadores del City, pero muchísimos. La temporada pasada, 53 partidos, dos goles, bueno, los goles dan igual, es un central. En Liga jugó 32 partidos, 11 en Champions. En la Eurocopa en la que se quedó eliminada en octavos, igual que Cristiano. Perdieron la final contra el Chelsea de la Champions. Y en la Premier que de 36 partidos que jugó, 32 como titular. Se quedó eliminada en las semifinales. Rubén Díaz, pues es un caso muy parecido al de todos los jugadores del City. Sí que es cierto que individualmente jugó muy bien. Rubén Díaz fue de los mejores centrales y yo lo pondría en el 16-20 seguramente. A ver, 11-15 no estaría mal tampoco. Lo que pasa es que con la selección le falta un poco, ¿no? Vale, vosotros votáis 11-15. Sí, me parece bien. Luego lo retocamos, ¿vale? A ver, vamos con Lewandowski. Lewandowski, 8 partidos, 9 goles en la Bundes. Esta temporada lleva 11 partidos, 15 goles. Es que Lewandowski es un animal, ¿eh? Es un animal. Es un auténtico animal. La Supercopa que se la ganó al Borussia. En la Eurocopa que se quedó eliminado en la fase de grupos. Aún así marcó 3 goles, pero bueno, es que con Polonia tampoco puedes hacer mucho más. Ganaron la Bundesliga. En la Champions se quedaron eliminados en los cuartos. Ganó la Supercopa de Europa al Sevilla. Se quedó eliminado en la Copa Alemana. La Supercopa también se la ganaron la de Alemania al Borussia. El Mundial de Clubes lo ganaron, que también, oye, pues el Mundial de Clubes es un título que suma también. Y marcó un total la temporada pasada de 48 goles en 40 partidos. O sea, Lewandowski es el jugador con más goles por partido del mundo de la temporada pasada. Sí que es cierto que quizá le faltan títulos. Tiene una Bundes, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa Alemana. Aún así, ganó 4 títulos, ¿eh, Lewandowski? Y para mí Lewandowski es que es muy bueno. Para mí es top 3. Vamos a ir con Lionel Messi, que esta temporada lleva en Champions 3 partidos, 3 goles. En la League One todavía no se ha estrenado. Pero bueno, llegarán los goles, seguro. El año pasado, que en la Liga marcó 30 goles, que es una auténtica burrada, 30 goles en Liga. En total, 47 partidos, 38 goles. Tiene peor promedio que Haaland, Mbappé o Lewandowski, pero aún así está muy bien, muy muy bien. La Champions, pues lo mismo que todos los jugadores del Barça, octavos, que eso le penaliza un poco. En la Liga quedó tercero, que eso también le penaliza un poco. Ganó la Copa del Rey, perdió la final de la Supercopa, pero ganó la Copa América. Bueno, y aparte que no hemos comentado que Messi dio 14 asistencias también, claro, que las asistencias también cuentan. ¿Cómo decirte? No es el año que más se lo merezca, pero aún así, creo, que no hay nadie que se lo merezca más que él, a pesar de no haber ganado la Champions, a pesar de lo que tú quieras. Pero nada más que ganar la Copa América con Argentina, que nunca le había ganado un título con su selección, haber marcado tantos goles, ha ganado una Copa, para mí, de lo que hay, es el que más se merece ganar el Balón de Oro. Y vamos con Benzema, que es el último. Benzema, que esta temporada lleva 11 partidos, 11 goles, muy bien, o sea, el Benzema más goleador de la historia de Madrid. Y la temporada pasada que marcó 30 goles en 46 partidos, que está muy bien, no llega a los números de los grandes goleadores, pero aún así está muy bien. En la Eurocopa se quedó eliminado en octavos, en la Champions en semis, en Liga quedó segundo, la Nations League se la ganó robando a España, pero aún así marcó un golazo, el golazo que marcó fue tremendo. En la Copa del Rey se quedaron eliminados en la tercera ronda y la Supercopa se quedaron eliminados en las semifinales contra el Athletic Club. Es que títulos, es que no tiene nada, tiene una Nations League, es que no tiene nada más. Yo a Benzema lo voy a meter en el 4-10 y ahora vamos a ordenar todo esto, está en mi lista, pero ahora la vamos a ordenar. El número 1, Messi. El número 2, Lewandowski. El número 3, voy a poner a Mbappé. En el top 4, a Haaland. En el top 5, a Benzema. En el top 6, a Jorginho. En el top 7, a Cristiano. En el top 8, Donnarumma. En el top 9, Bruno Fernández. En el top 10, voy a poner a Varela. En el top 11, Neymar. En el top 12, De Bruyne. En el 13, Rubén Díaz. En el 14, Cellini. En el 15, Bonucci. En el 16, Kanté. En el 17, Lukaku. En el 18, Lautaro. En el 19, Azpilicueta. En el 20, Mount. En el 21, Gerard Moreno. En el 22, Luis Suárez. En el 23, Harry Kane. En el 24, Salah. Vamos a poner en el 25, a Pedri. En el 26, Sterling. En el 27, Modric. En el 28, Marez. En el 29, Foden. Y en el 30, Cajaer. Ese es mi lista completa. Bueno, a mí me gusta. Ya te digo, que habrá mucha gente que no estará de acuerdo, pero a mí me gusta. Gracias. 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 Gracias.